Bienvenidos a esta entrevista deportiva, atletas de alto rendimiento que nos representan a nivel mundial en deportes adaptados. En sus capacidades hablamos de aquellos atletas con algún impedimento que estarán participando en Perú y Tokio, representando a la mono estrellada por todo lo alto. Y para hablarnos un poco más sobre el tema, contamos con parte del Comité Paralímpico de Puerto Rico, el doctor Germán Pérez, presidente, y Víctor Rivera Núñez, secretario general. Bienvenidos muchachos y a ustedes hay que destacar que los acompaña Carmelo Rivera de Atletismo y nuestro amigo José Ortega de Baloncesto. Bienvenidos a todos. Germán, vamos a hablar cuál es la misión de este Comité Paralímpico de Puerto Rico. Bueno, primero muchas gracias por la oportunidad que nos da de dirigirnos a este público. Mira, el Comité Paralímpico de Puerto Rico está afiliado al Comité Paralímpico Internacional. Queremos destacar que tanto el Comité Paralímpico Internacional como el Comité Olímpico Internacional han firmado unos sendos de acuerdo que aquella ciudad que solicita hacer unos Juegos Olímpicos tiene que a su vez hacer unos Juegos Paralímpicos. Es decir, tan pronto nuestros atletas olímpicos salen de la villa, entramos los atletas paralímpicos. Y esa es la misión fundamental, nosotros llevar una buena delegación a Tokio 2020. La Federación, el Comité Paralímpico de Puerto Rico se fundó con seis federaciones, en estos momentos tienen ocho. En estos momentos tienen ocho y estamos en desarrollo de dos más. Queremos seguir desarrollando el deporte paralímpico, que es el deporte de más alto rendimiento. Víctor, ¿cómo se están preparando ahora camino a lo que viene? Que son los Juegos Panamericanos en Lima, Perú. Que como bien dijo Germán, luego que salga el equipo de Puerto Rico, la selección, el Comité Olímpico de Puerto Rico, los atletas entran ustedes en las mismas facilidades, en el mismo venue, todo va a ser identico. Y el mismo compromiso y la misma emoción que sienten todos los atletas cuando representan a nuestro país de Puerto Rico. Cada uno de nuestros atletas tiene el compromiso y está entrenando fuerte a través de cada una de las federaciones y los fogueos que a nivel internacional hemos sido invitados. Les recordamos que cada uno de nuestros atletas para participar en estos eventos no solamente tienen que ser participar en eventos donde se nos invite, sino que son calificados primero a través de un doctor y luego son clasificados a través de sus diferentes eventos deportivos. O sea, que estos deportistas tienen que hacer marcas. Y ser clasificatorios como cualquier otro. Y estamos hablando de baloncesto, judo, atletismo, natación, taekwondo, tiro, levantamiento de pesa y tenis de mesa. Por el momento son los ocho deportes que van a estar participando en Lima ahora mismo. Eso es correcto. Y están entrenando de igual tazón en cada una de las facilidades deportivas. Y les recordamos que en actividades para. Ese prefijo del para es importante que significa igualdad al lado. Y lo que queremos es que más para atletas puedan identificarse y unirse para nosotros poderle dar esa representación internacional. Dos preguntas que te quería hacer. Número uno, ¿cuántos atletas ya han clasificado para Lima? Que sé que ya Carmelo me dijo que yo que baloncesto ya clasificó. Y lo segundo, ¿cómo estos atletas que les interese participar y entrar al comité en alguna de estas disciplinas deportivas, cómo pueden llegar? Bueno, a este momento nosotros hemos clasificado 23 atletas. Nuestra meta es sobrepasar los 30, ¿verdad? Estamos en un, ahora mismo hay un periodo que están compitiendo, todavía no se han cerrado las clasificaciones. Así es que esperamos poder llegar a los 30 atletas. Y en términos a cómo pueden participar los atletas, hacer acercamientos. Nosotros estamos haciendo incluso acuerdos colaborativos con las federaciones del comité olímpico para que también nos trabaje el deporte paralímpico. Y tenemos la participación y el acuerdo con los centros de formación y desarrollo deportivo adaptado, donde cada comunidad en las nueve regiones del Departamento de Recreación y Deporte, los jóvenes y los niños, que los padres sepan, pueden llegar a cada uno de esos municipios o las regiones para poder acceder a cada uno de estos centros donde le vamos a estar dando más para deporte. Hay una pregunta que la tengo que hacer que es sumamente clave. ¿Cómo llegan los recursos económicos a las diferentes federaciones y al comité de ustedes? Porque se necesita para llevar a estos atletas a, no solamente entrenar, sino también a representar la isla fuera de Puerto Rico. Gracias por la pregunta. Gaidón Germán tiene esa contestación. Claro, es un trabajo fuerte que hay que hacerla día a día, ¿verdad? Estamos motivando al público a que colabore con nuestro comité paralímpico. Estamos buscando auspiciadores. Así es que sí, es un trabajo bastante fuerte, sobre todo porque hay que darle la oportunidad de participación a nuestros atletas. Queremos que estén pendientes allá en nuestros hogares porque pronto tendremos nuestro espacio en el Museo del Deporte en Puerto Rico, de Puerto Rico en Guaynabo y nuestros atletas paralímpicos van a tener su espacio para también que las personas no se olviden de cada uno de sus hazañas. Pues yo voy a hacer un compromiso con ustedes. Las puertas de WIPR Noticias 360 están abiertas. Carmelo y José vamos a estar presentando una serie de especiales aquí con las diferentes disciplinas deportivas Camino a los Panamericanos en Lima para que ustedes conozcan estos atletas y lo sacrificado que es hacer este deporte. También vamos a contar con ustedes y saben que aquí está el deporte con ustedes y los esperamos nuevamente en Noticias 360. Nosotros vamos a continuar con más con Mayra Cebedo. Adelante Mayra.